Mi nombre es Alberto del Río. Un objeto de inspiración. Inspiración. It's an admirable quality to possess. But how does one inspire others? Nunca les muestres ni una pizca de miel. Never show an ounce of fear. Siempre completa lo que es imposible. Always accomplish the impossible. Be a natural gift. And apply those gifts to any field or profession. That is truly unachievable by others. That makes you un objeto de inspiración. Embodiment of inspiration. Alberto del Río.